¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Independientemente de nuestra edad, siempre queremos consentirnos y sentirnos bonitas. Aquí les recomendamos un lugar donde consentirse. Mucho gusto, mi nombre es Jimena Jurado, soy la gerente de Béleco. Es un centro médico estético donde hacemos procedimientos de depilación láser y también procedimientos médicos estéticos. La verdad en este momento todo el mundo quiere verse lindo, todo el mundo quiere verse espectacular y acá tenemos todo para eso. Así que los invitamos a venir, que disfruten, que se regalen un espacio para ustedes, que disfruten la suavidad, la experiencia, la dulzura. Obviamente porque eso nos da seguridad, nos hace sentir más lindos, más importantes, andar por la calle y sonreír. Es súper importante que cada persona tenga un bienestar, una autoestima siempre arriba y sí, eso lo refleja a uno, ¿cierto? Entonces, si uno está lindo y demuestra que está lindo y se ve lindo físicamente, también interiormente se va sintiendo más seguro y más posicionado de lo que es. Sergio, con todo el estilo nos acompaña desde otro lugar. Hola Sergio. Pues María Camila, si hablamos de estilo de Medellín, no podemos dejar de lado el Parque El Poblado. El Parque El Poblado es un lugar en el que convergen diferentes escenarios. Por ejemplo, el de artesanías. Pues este es un sitio que frecuentemente está visitado por extranjeros, es decir, quien no se quiere llevar un pequeño souvenir de la ciudad. Y hay muchos representativos de diferentes etapas y categorías y momentos por los que ha vivido la ciudad. Así que acompáñenme. Paisa, de corazón. Así que este es mi plan recomendado de hoy. Así que este es mi plan recomendado de hoy. Siga conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.